Bueno, el próximo jueves, por supuesto, celebramos el Día de Acción de Gracias, pero César Muñoz se ha adelantado un poco y hoy nos canta del Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias Tenemos que agradecer Pero lo más importante Es no parar de comer El pavo relleno que con tanto empeño se hizo y se puso a dorar El dulce de fresa, cirón de frambuesa, la papa y un poco de pan Estos manjares son muy deliciosos, también una gran bendición Aunque en unas horas se vuelven puntadas a punto de indigestión Celebramos por lo alto Siempre año tras año Juntos en la mesa Y en la fila del baño Día para ser dichosos Y estar agradecidos Comiendo mucho pavo Y luego digestivos Después del banquete caemos en cuenta que quedan dos pavos enteros Lo que significa sacando la cuenta Que pavo se come este enero El Día de Acción de Gracias No hay que ir al trabajo Por eso estamos felices Todos menos el pavo Día de Acción de Gracias Día de Acción de Gracias